El día de hoy tiene un especial significado porque una vez más estamos instalando el órgano que representa la brújula del PAN, la conciencia del partido, y que está llamado a establecer estrategias en el largo plazo por encima de la coyuntura electoral. Miembros del Consejo Estatal 2011 y 2014, sean todos y todas bienvenidos a esta gran tarea. Con la llegada de todos ustedes, ganamos todos y gana Acción Nacional. Hoy, ustedes y nosotros, el actual Consejo Estatal, tenemos el enorme compromiso de consolidar la vida interna del partido, de acompañar a nuestros gobiernos y de defender en las urnas, como nunca, la tercera presidencia de la República en el 2020. Rafael Moreno Valle Rosas, Eduardo Rivera Pérez y los 80 presidentes municipales blanqueazules de nuestra entidad, contarán siempre con el PAN y con los panistas. Seremos el batallón de infantería que defienda con todo y contra todos los logros y acciones de nuestros gobiernos. Siempre y sin titubeos, seremos los principales e indiscutibles aliados. Pero el partido no puede ni debe realizar la función de sus gobiernos. Y nuestros gobiernos no pueden ni deben realizar funciones partidistas. Y para colmo, hoy nos vienen a decir, con ese tufo de señoritos de revistas de sociedad que hoy les adorno, que México tiene una década perdida, que nuestros resultados son magros y que quieren regresar a corregir el rumbo de nuestro país. Como si 70 años de desfalcos, de desigualdad, de marginación, de corrupción, de autoritarismo y de hipocresía pudieran corregirse en sólo 10 años a través de gobiernos que aplican reglas democráticas. En Acción Nacional tenemos que postular candidatos competitivos que compartan fielmente los principios de doctrina de nuestro partido y que logren convencer a los ciudadanos. La resolución de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, en el sentido que en Puebla se realicen designaciones en la totalidad de las candidaturas a diputados federales y senadores, si bien es polémico y que en lo personal expuesto, que no la comparto del todo, porque no permite la expresión de nuestros militantes, también entiendo que es la manera de postular a los mejores candidatos, ya sean de nuestras fielas, ya sea que provengan de la sociedad. Y debemos asumir con toda seriedad la enorme responsabilidad que ha depositado en nosotros el partido y su militancia. Sin duda el proceso de integración de este Consejo fue complicado y yo quiero reconocer la disposición que ha tenido nuestro jefe estatal, Juan Carlos Mondragón, para poder trabajar de manera coordinada conmigo, con Eduardo Rivera, con los presidentes de los comités municipales, con Gerardo Maldonado, con los coordinadores de los diputados locales, de los diputados federales, con la Busta Díaz de Rivera, con los senadores de la República, con ustedes como consejeros para poder llegar a este día. Entendiendo que podemos tener diferencias en algunos puntos, pero que son mucho más las coincidencias, porque todos queremos un Estado diferente y mejor, porque todos queremos un México y una Puebla más justa, más equitativa, con oportunidades para todos, porque todos como panistas queremos gobiernos honestos, eficientes, cercanos a la gente y en este sentido hemos venido trabajando con la dirigencia estatal para dar una muestra de unidad en este Consejo. Y por ello hemos tomado el tiempo necesario para poder este día hacer una propuesta que sea aceptada por todos. Y yo ahí les pido que apoyemos a la gente estatal, que apoyemos la propuesta que nos estará presentando para la integración de las distintas comisiones, porque este es el primer paso hacia la unidad y sobre todo hacia la victoria.